Senadores del Partido Acción Nacional cerraron filas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dicen que sigue conservando su fuero constitucional y exigen al gobierno federal que cese la persecución política en contra de la oposición. Le agradezco a Julen Reventería, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, que me tome la llamada. ¿Qué tal, senador? Buen día. Hola, Pascal. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y claro que a toda la auditoria. Bueno, pues sobra decir que están ustedes convencidos de que el gobernador de Tamaulipas mantiene el fuero. Sí, porque hay que leer muy bien la resolución donde está este famoso desechamiento que generó alguna confusión, pero en donde precisamente el ministro González Alcántara hace una distinción muy bien del por qué se desecha y qué es lo que prevalece. Se desecha, sí, la acción contra aquella determinación que se dio en Cámara de Diputados en donde se declara la procedencia. Pues sí, para poder llegar a proceder contra el gobernador, pero establece con perfecta claridad que deja a salvo a través, o sea, el fuero del gobernador y sigue en el cargo a través de la resolución que el propio Congreso del Estado hizo, haciendo valer lo que presentó en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional. Entonces, es una declaración muy sencilla, muy clara la que hace a través de toda su resolución, en donde no hay lugar a dudas. Mira, tan no hay lugar a dudas que el propio fiscal tuvo que acudir a través de un recurso para intentar ver que si podía o no proceder contra el gobernador directamente a la corte. Entonces, ante lo que estamos, Pascal, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es ante una persecución política. Le urge al gobierno, desde nuestro punto de vista, poder colgar en su vitrina algún trofeo que le permita recuperar algo de lo que va perdiendo precisamente en tiempos electorales, en medio de una elección, la más importante para el país y, por supuesto, para ello. Ahora, dice la secretaria de Gobernación que hay un problema de interpretación, incluso habló de una laguna en la ley. ¿Qué dicen ustedes? Pues la verdad es que nos parece que es simplemente un dicho a partir del interés que tiene. La señora secretaria de Gobernación, con todo mi respeto que merece por secretaria y por dama, pues la verdad es que yo creo que ni siquiera ha leído con cuidado la resolución. Me parece que la resolución ha sido muy clara en todo su contenido, en donde no solamente en una parte, sino en una cita más de una, en donde establece que el Congreso del Estado actuó bien y que por eso sostiene su inmunidad precisamente el gobernador y que no podrá ser molestado hasta en tanto no termine su encargo como gobernador. Que es en octubre del 22. Es correcto. Entonces, me parece que lo que están tratando es orquestar entre la Cámara de Diputados. Ayer salió también a declarar el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, diciendo que esto no era. Y generando interpretaciones vagas, realmente distintas a lo que dice el documento. Y bueno, salió también, por supuesto, el propio fiscal Gersmanero, en donde dice que va a participar y van a solicitar la acción de la justicia para que pueda ser detenido el gobernador. Eso no puede ser. Y quien al final intente, o bien a través de la fiscalía, bueno, a través de ella tendría que ser, o algún juez que pudiera otorgar alguna orden para poder proceder contra el gobernador, pues estaría cometiendo un delito grave. Y eso hay que señalarlo y decirlo. Lo que excedimos al gobierno federal, lo que exigimos al gobierno, es que ya saque las manos de estos procesos en donde el único caso es perseguir a sus opositores. Parece que hay un encono desbordado en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y hoy lo que tenemos que hacer es simplemente, pues, en solidaridad, porque la causa es justa, porque atiende a los preceptos de ley, pues que lo dejen en paz, que pueda seguir trabajando, y que cuando procesalmente se pueda hacer, pues que siga. Y si hay algún delito por el cual se le deba de llamar, pues tendrá que esperar a que deje el señor de ser gobernador. Sí, porque esto no implica una exoneración. Simplemente implica que sigue teniendo un fuero procesal. Exactamente. En ningún caso nadie se le está exonerando. Simplemente se está diciendo, en este momento no lo puede tener, porque sigue teniendo el cargo de gobernador y el fuero se le otorga el cargo. Entonces, bueno, pues no hay manera de proceder contra él. Yo creo, Pascal, que estamos viendo, pues, una caída importante en las preferencias, las encuestas, muchas, algunas nacionales, incluso en medios internacionales, muestran cómo viene reduciendo la aceptación del partido del gobierno y sus aliados. Y hoy lo que le surge, por eso este interés inusitado, es, digamos, que tener un trofeo, perdón, permite una situación de guerra en estos momentos electorales, en donde diga, mira, sí procedo, para que pueda ser a lo mejor un golpe mediático que les permita recuperar algo. No hablo de Tamaulipas, sino que sea un golpe en donde se pueda, pues, hacer esta exhibición a la nación de que sí van, de que sí proceden, y que también sea una señal para otros opositores que valientemente, pues, están, pues, defendiendo lo que creen que en justicia procede a defenderlo. Déjeme aprovechar que está con nosotros para preguntarle sobre la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz de declarar ineligible a Miguel Ángel Llunes Márquez como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la Alcaldía del Puerto. ¿Alguna opinión sobre este tema, senador? Yo no tengo los detalles del caso. Sé que es una decisión que se tomó ayer, lo sé, porque es pública, porque en Veracruz es noticia, sale en varios medios. Pero bueno, nosotros, igual que en el caso de García Cabeza de Vaca, igual que en cualquier caso, en este también lo tendremos que hacer, pedir que los tribunales saquen de sus decisiones a la parte política, que lo que tienen que hacer es ceñirse estrictamente a lo que dicen los lineamientos de ley. Eso es lo que exigimos a todos los tribunales, lo mismo sea en materia electoral que en materia penal. Bueno, porque bueno, en el caso Salgado Macedonio, ahí, digamos, la postura de la coalición fue que se respetara la determinación de los organismos electorales. En ese caso del INE y del Tribunal Electoral Federal, ¿dirían ustedes lo mismo de esta decisión del Tribunal Electoral de Veracruz? Yo lo que digo es que al final de cuentas hay instancias que se tienen que correr todavía. Esta no es una determinación final y lo que estamos pidiendo es que en las instancias, ojalá haya sido que la local lo haya hecho conforme a derecho y que las que vengan así lo hagan. Como lo hicimos también en el caso que mencionas de Salgado Macedonio, en donde dijimos, oye, si la autoridad electoral tiene razón, no se vale que por razones políticas de quien vengan, del lado que vengan, pues tenga que modificarse las decisiones de los tribunales. Pues muy bien, senador, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio, muy buenos días. Gracias, ha sido el coordinador de la Banca del Pan en el Senado, Julen Remento.